Formas correctas de usar el barbijo casero. Lavate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lavalo al regresar. Volve a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. ¡Suscríbete al canal!